Dante Delgado, que bueno, es el dueño de toda esa jauría de ladrones, mi querida familia, él manda porque él paga, y bueno, pues aquí estamos viendo que salieron a defender, ir en contra del plan B que se declara inconstitucional, e inclusive la semana pasada estuvieron ahí meneándole, ahí sabrá Dios que le meneó ahí el Dante Delgado a la señora ministra Norma Piña, que fue justamente la primera acción de inconstitucionalidad que aceptó la Suprema Corte presentada por Movimiento Ciudadano, así que vayan a decirle a la más vieja de su casa que son independientes al proyecto de el PRI, porque son absolutamente lo mismo, o yo podría decir que hasta peores, vamos a escuchar y dice así. Que sus abyectos seguidores, a los que les han pedido lealtad a ciegas, y entre los que se encuentran personas que de buena fe, por ignorancia o por desconocimiento de la legalidad, aplauden las decisiones pervertidas que desde el poder se están asumiendo. Queremos significarlo y hacerlo de manera muy clara. Hoy, que sus abyectos seguidores... Pues bueno, ahí está el movimiento corrupción, básicamente, aquí lo estamos viendo en estos momentos, no son más que de lo mismo, mi querida familia, y si no participan en el Estado de México ni en Coahuila, es porque no les alcanza, aquí alcanzamos a escuchar cómo la gente los ve en la calle y les dice rateros, es decir, no son un partido nuevo, la gente que lo controla son los mismos chuchos rateros de años, mi querida familia, pero ahí hacen una estrategia, me quedo con el dinero de la campaña, a la mitad me bajo, te doy los votos, como también lo hizo Margarita Zavala en su momento, cuando participó por una candidatura independiente. Supuestamente se la juegan en pre-campaña, saben que no les alcanza, acuerdan espacios con el partido o el proyecto que van a apoyar, en este caso, el de el PRIAN, y bueno, ellos salen intocables, ¿no? Nosotros somos independientes, nosotros no participamos porque hay corrupción, al contrario, qué pocos pantalones, el presidente, aún y con toda la mafia del poder encima, nunca dejó de participar y nunca se bajó de la contienda, pero espérense, que ahí no termina la cosa, esto se pone todavía peor, y es que después de que anuncien que se bajan de la candidatura, bueno, pues sale la militancia del PAN a enfrentar a la actual candidata del mismo partido, por el cual están participando, supuestamente ellos también, y anuncian que el PAN le va a dar la espalda a Alejandra, así se llama, la señora que trae la bendición de Alfredo del Mazo, y la militancia del PAN anuncia que ya no la van a apoyar, y ahora van a apoyar a Josefina Vázquez Mota, traen un reverendo desmadre, vamos a escuchar, y dice así, Durante esta campaña hemos visto que Alejandra del Moral, la presidenta del PRI en el Estado de México, está haciendo el trabajo sucio de denostar a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, por el simple hecho de evidenciar lo mal que vivimos los mexiquenses, esto como resultado de casi 100 años de gobiernos priistas corruptos e ineficientes. Alejandra, si de mentiras hablamos, veamos las promesas incumplidas de tu gestión como presidenta municipal de Coquitlan Iscali, precisamente en materia de salud, o aclara sobre las acusaciones de la comisión de un fraude, en la entrega y recepción de dos fraccionamientos. También explícanos tu relación con uno de los periodistas más corruptos de la historia, Javier Duarte, y de los nexos que como directora de Bansefi tuviste con él. Los mexiquenses estamos hartos y ya no les creemos más. Y ni con las más de 100 visitas de funcionarios del gobierno federal, ni con el condicionamiento de los programas sociales, ni con los ataques que sistemáticamente hacen a Josefina, lograrán detener que en el Estado de México, los ciudadanos, este 4 de junio, logremos más que un cambio. Bueno, pues ahí está, mi querida familia, la propia militancia del PAN sacándole las corrupciones, todo lo que se ha robado en el Estado de México, su mala participación de la señora, y esto lo publica inclusive el propio Abraham Mendieta. Ahora, pues tus aliados del PAN dicen que tu gestión al frente de Cuautitlán fue un fraude totalmente. Entonces, pues bueno, ni entre ellos mismos se apoyan, entre ellos mismos se llaman ratas, pues qué nos podemos esperar. Aquí la señora anunciando que le cede su camino a la maestra Delfina, porque prácticamente, pues están peor de cómo empezaron. Vamos a escuchar y dice así. Y que tendremos a la primera gobernadora del Estado de México, Delfina. Y que tendremos a la primera gobernadora del Estado de México, Delfina. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí ya uno ya no sabe ni qué creer con esta gente, pero siguiendo con la información, y aquí lo estamos viendo, pues para nadie es un secreto que la señora pues nomás no prendió, ¿no? O sea, prendió más mi querida familia, ¿cómo les puedo decir? Pues prendió más el propio Enrique Alfaro en traje de baño que esta señora que estamos viendo acá en pantalla. Y dice, la dejan sola. Alejandra del Moral no llena explanada en toma de protesta como candidata del PRD. Si de por sí el PRD pues apenas le tiene tres militantes, es un milagro de verdad electoral que el PRD exista, pues bueno, también ya el PRD del Chucho Zambrano se des... Pues sí, se desbanca de la señora. Más vale decir, aquí corrió que aquí me hundí con todas las demás ratas. Ya la señora está prácticamente sola. Y aquí vemos uno de los eventos que llevó a cabo el PRD y que a duras penas, mi querida familia, porque llevaron a personas, ¿no? Y las personas pues también enojadas porque no les cumplieron con el frutzi y la torta. Pero aquí vemos tristemente lo que ha representado su campaña. Yo por eso, pues cuando vi mi querida familia, vean nada más si esto no es un delito, si esto no es corrupción. ¿Dónde carajos está Lencho Córdoba, que va a cobrar muy bien su salida del INE y que supuestamente les preocupa la democracia? Si ustedes creen que estos pequeñitos que están aquí tienen la posibilidad de votar, mi querida familia, ¡delito! Hasta una denuncia, mi querida familia, no es lugar para estar llevando unos pequeñines, llevarlos al sol, al acarreo. No es lugar, no son formas, no es manera. Y lo peor es que los cuentan como militantes al momento de votar. Triste, triste lo que estamos viendo en estos momentos. Aquí fotos más de cerquitas, por si nos queda duda de que esta gente, pues nomás no llena. Y aquí un video a continuación. Es importante y tan sustancial que en la defensa del INE, las instituciones de nuestro país, el PRD, sea protagonista de eso. ¡Vamos, Llan, Llan! ¡Vamos, Llan, Llan! ¡Vamos, Llan, Llan! ¡Vamos, Llan! ¡El PRD! ¡Vamos, Llan, Llan! Bueno, pues ahí está. Fuertes problemas porque, bueno, pues ya vemos que el PAN ya no quiere apoyar. Solamente Marco Cortés es el que termina apoyando, pero la militancia del PAN no quiere apoyar a la PRD, porque, bueno, pues la acusan de tener mucha cola que le pisen. Siguiendo con la información, mi querida familia, bueno, aquí otro video de cómo MC ha apoyado las decisiones de la derecha, esos no son de izquierda, no te confundas, no es un partido nuevo independiente, de verdad. Yo que soy víctima del movimiento corrupción acá en Jalisco, te puedo decir que estos están peores, son peores, mi querida familia, que los del PAN hagan de cuenta que es un estilo Felipe Calderón, pero ahí con rabia, para que me entiendan, o sea, revolucionados. O sea, una cosa triste, de miedo, estos sí son sanguinarios, para que me entiendan, de los otros también, pero estos son todavía más. Y aquí un ejemplo de cómo, bueno, el pueblo los desprecia. Ahora, ¿qué más salió a relucir? Bueno, pues tenemos que el PRI básicamente negó que tuvieran un acuerdo con Morena en el Estado de México, aseguró que, bueno, pues les faltaron pantalones para seguir participando y les quieren echar la culpa. Dirigentes del PRI negó cualquier pacto con Morena, tal como lo aseguró Movimiento Ciudadano. Y, bueno, pues ya básicamente con esta participación, Alito se despide del PRI. No habrá oportunidad de seguir participando. PRI y PRD cargan contra Movimiento Ciudadano, niegan pacto con Morena, y lo señalan de cobardía. Siguiendo, bueno, pues tenemos que tan solo en la administración de Alfredo del Mazo hay una deuda de 2.815 millones, 771.860.74 pesos, sin aclarar, mi querida familia, justamente desde 2018, cuando la actual candidata del PRIAN MC, porque ya también es la candidata de MC, estaba participando con Alfredo del Mazo y le tocó también manosear estos dineros. Yo soy Juncal, solo para el charro. No olvides compartir este video. Prácticamente le dejan libre la candidatura a la maestra Delfina y que no te dejen engañar. Los eventos no los están llenando, su propia militancia los está denunciando y no hay unidad. MC le cede sus votos al famoso PRIANISMO y con esto reafirmamos que son más de lo mismo. MC le cede sus votos al final. MC le cede sus votos al final. MC le cede sus votos al final. MC le cede sus votos al final.